¿Existe una fórmula mágica para triunfar en la industria del entretenimiento y del ocio? Jesús Sainz, bienvenido a Visión CEO de la UNIR. Muchas gracias, señor. Estamos aquí hoy para aprender de una trayectoria de un directivo muy vinculada al entretenimiento, muy vinculada al ocio, muy vinculada a la atracción de inversión, con una vocación siempre de generar valor para los lugares y para los territorios donde ha traído y ha dirigido inversiones Jesús Sainz. Hoy es vicepresidente de Puy de Fud. También nos acompaña amigos, colegas, alumnos del MBA de la UNIR. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido. Yanina. Vamos a comenzar la conversación con Jesús y vamos a hablar de algunos de los hitos de tu carrera. Has tenido un papel fundamental para atraer a España y para promover en España la creación de parques temáticos, ocio y entretenimiento como Isla Mágica, el Parque Warner y ahora Puy de Fud, el Parque de la Historia, de la Cultura de España en Toledo. ¿Cómo se consigue repetir éxitos uno tras otro en una trayectoria, Jesús? Bueno, con mucho esfuerzo de entrada, eso por supuesto. Pero yo creo que hay una serie de condiciones para hacer un proyecto de envergadura como estos, donde intervienen muchas partes muy distintos, distintos accionistas, distintas administraciones públicas, bancos, instituciones financieras. Primero, hay que tener ilusión. Hay que tener ilusión por un proyecto como este. Y la ilusión viene de que son proyectos que no solamente producen los beneficios, sino que también tienen unas consecuencias post-divas para la sociedad. Beneficios sociales son proyectos con propósito, ¿no? Que tienen algo más, trasciende lo que es el mero proyecto, diríamos, un proyecto de negocio. En segundo lugar, hay que creer en el proyecto. Es decir, estos proyectos de envergadura, si no crees en que son viables y sostenibles, mejor no te dediques a ellos. En tercer lugar, hay que rodearse de un equipo de los mejores. Personas que sepan más de su especialidad que lo que tú sabes. Hay algunos que les gusta rodearse de gente mediocre para sobresalir. Y aquí es todo lo contrario. Yo siempre he procurado tener un equipo de los mejores. Después hay que afrontar los problemas. Yo distingo dos tipos de problemas. Hay problemas que no tienen solución. Y para mí un problema que no tiene solución ya deja de ser un problema y se convierte en un dato. Es un factor exógeno que hay que tenerlo en cuenta. Pero ya no es un problema. No te, en sí mismo es en tratar de resolver algo que no tiene solución. Y los problemas que tienen solución, pues yo digo que hay que trocearlos. Hay personas que se enfrentan a encontrar un problema como si fuera un muro de hormigón. No. Para mí los problemas que tienen solución son muros de ladrillo. Lo que hay que hacer es quitar los ladrillos y al final el muro se derrumba. Pero no obsesionarse con cómo problemas se resuelven de golpe y porrazo. Después hay que tener visión a largo plazo. Y la visión a largo plazo es evitar que los problemas te sorprendan. Hay que anticiparse a que lleguen los problemas e incluso tener un plan B. Y finalmente algo que es muy complicado. Pero hay que tener habilidad para unar voluntades e intereses. Porque en estos proyectos, como decía antes, intervienen muchos proyectos. Hay muchos jugadores. Y entonces hay que procurar a todos ellos, irlos acercando de manera que al final la solución sea un win-win. Es decir, que todos ganen, todos pierdan algo al final. Que todos se sientan igualmente cómodos e incómodos. Pero si no se produce un win-win, un proyecto que la solución al final no llegue a ser algo que todos se sientan cómodos, no tiene vocación de permanencia. Jesús, has citado algunos elementos de esa fórmula mágica del éxito. Que te ha llevado a abrir algunos parques de ocio, entretenimiento en Sevilla, en Madrid, en Toledo. Pero ¿tiene alguna peculiaridad el sector del ocio y entretenimiento? ¿Tú pensabas, cuando empezaste a trabajar, que tu trayectoria iba a estar tan vinculada al ocio y al entretenimiento? ¿O te veías más después de tu formación y de tu oposición más vinculado a las finanzas clásicas? Bueno, esa es la realidad. Por mi formación, tanto estudiar Derecho y ADE, como después, además, ser técnico comercial y economista del Estado, mis roteros profesionales iban por otro lado. Lo que pasa es que estando en la Administración, como técnico comercial del Estado, cayó en mis manos un proyecto que me tuvo que ocupar de él, que era conseguir la expo de Sevilla para 1992. Estoy hablando del año 1982, diez años antes. En París es donde se decidían las exposiciones universales, en la Oficina Internacional de Exposiciones, y competía con Chicago. Entonces, tuve que inventarme una expo. Y al final la expo se hizo en Sevilla y no en Chicago. Entonces, de ahí ya me entró el interés por este tipo de grandes acontecimientos y, de alguna manera, de entretenimiento. Y cuando acabó la expo de Sevilla, efectivamente, hice Isla Mágica, en Sevilla, en restos de la expo. Y después me llamaron para solucionar el problema del parque Warner, que después de dos años de gestión por Warner estaba a punto de entrar en suspensión de pagos, en Chapter 11, dirían los anglosajones. Y tuve que hacer el turnaround, la vuelta, en dos años y medio. Y después los franceses me localizaron por LinkedIn para hacer el parque Warner. ¿Qué distingue a un proyecto de entendimiento de otros? Bueno, es muy agradable, muy satisfactorio, porque lo que haces es entretener y divertir a la gente. Lo cual te produce cierta satisfacción, no solamente los números, los beneficios, sino ver que estás contribuyendo al bienestar social, digamos, en sentido amplio. Pero, en segundo lugar, en Pudifu es que es más importante. Aparte de divertir, queremos emocionar. Queremos que el público, los visitantes del parque, al final salgan orgullosos de la historia de nuestro país, tal como está contada, pero además está contada por los franceses. Es decir, que los guiones los hacen ellos. El resultado es que el visitante de nuestro parque sale emocionado y orgulloso de nuestra historia. Doy fe de ello y es difícilmente olvidable el haber visitado Puy de Fou. Sientes que formas parte de la historia del mundo, ¿no? Y sientes que, bueno, pues que en esta parte del mundo, en España, pues han pasado cosas importantes y que también hemos legado al resto del planeta. Siempre la maleta hecha, Jesús. Te ha tocado un desempeño muy exigente, que es hablar con inversores, convencer al capital para que invierta, ¿no? Esta tarea, que es compleja, te exige cierta preparación. Hoy parece que las tecnologías nos ayudan y no hay que visitar tanto a los inversores. Has contado cómo te localizan a ti los inversores franceses de Puy de Fou. ¿Hoy es más fácil esa tarea o sigue siendo tan exigente como cuando tú empezaste? ¿Crees que una oposición como la de Técnico Comercial y Economista del Estado te prepara hoy igual de bien que antes para esta cuestión? Bueno, yo quizá he sido afortunado en el sentido, primero porque hice un doble grado. Era el primer doble grado que había en España, en ICADE, Derecho y ADE. A mí el Derecho nunca me he dedicado al mundo jurídico, pero la asignatura de hecho ha sido muy útil en toda mi vida profesional, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso todo cuando tienes que negociar acuerdos, contratos, convenios o convencer a inversores que inviertan en España. Y después, para ser Técnico Comercial y Economista del Estado, tuve que preparar dos años para hacer unas dos profesiones y en esos dos años aprendí mucha macroeconomía y después, por otra parte, te exigen conocimiento de idiomas. En mi caso, pues inglés y francés. Eso es una preparación, una formación que para hablar con inversores extranjeros, pues yo creo que es bastante completa. Pero aparte, mis primeras experiencias profesionales, la primera trabajé al acabar la carrera, acabar ICADE, un año en Sears, cuando Sears empezaba su negocio en España, en los grandes almacenes americanos. Eso me dio la oportunidad desde el principio de conocer cómo es una multinacional norteamericana por dentro. Y después, cuando ya estuve en la administración pública, estuve cinco años en Alemania y ahí estaba en contacto con potenciales inversores alemanes en nuestro país, con lo cual ya empecé a conocer cuáles eran sus criterios para valorar si invertían en un país o en otro. Y cuando regresé a España, estuve al cargo de la Oficina de Inversiones Extranjeras, donde toda inversión extranjera que superaba el 50% tenía que pasar por mis manos, con lo cual todos los días estaba en contacto con inversores extranjeros, con banqueros, con los abogados. Y eso me dio un conocimiento en esos 12, 13 primeros años de mi vida profesional, me dio un conocimiento del mundo de la inversión directa, que me ha permitido, después de unos 40 y pico años más que he trabajado, pues tener esa capacidad de entender qué es lo que desea un inversor y tratar de facilitarle todo lo que él necesita, siempre que la legislación lo permita, obviamente. Martín, creo que tiene una pregunta preparada, o Yanina, no sé, Yanina, gracias. Entendemos que has estado trabajando nacionalmente como internacionalmente, has estado expatriado. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia a nivel laboral, digamos la adaptación, el trabajar en el mercado tanto nacional como internacional, a nivel de cultura, adaptación. Obviamente el mercado nacional es mucho más sencillo, más cómodo, porque es un mercado que lo conoces, conoces además a los players, tienes relaciones con el sector público, el sector privado. Cuando sales fuera y vas a un otro mercado, pues tienes que adaptarse a la idiosincrasia del mercado. Yo recuerdo, por ejemplo, los años 90, cuando las empresas españolas empezaban a ir por América Latina, cometían un error muchos de ellos, que pensaban que la América Latina, con eso de que también se habla el español, el castellano y que tenemos la misma cultura, en fin, pues que es un continente homogéneo, sin darse cuenta de que Venezuela no tiene nada con Colombia, o con Chile, o con Paraguay. Error que también cometen las multinacionales norteamericanas cuando vienen a Europa, y eso lo he vivido yo en mi propia carne, es decir, los americanos vienen con su modelo, digamos, de Illinois, y lo quieren aplicar igual en Alemania que en Francia, que en España. Cuando más en España, pues hay mucha diferencia entre Galicia y Andalucía, o entre Cataluña y Extremadura, ¿no? Eso, por ejemplo, además en sectores que son típicamente americanos, por ejemplo, los grandes almacenes. Aquí en España han venido Max & Spencer, Sears y Bullworth, los tres han ido. Pero en cambio, dicen, bueno, es que es un modelo americano, los grandes almacenes, no. Aquí tenemos el corte inglés, que funciona muy bien, ¿por qué? Porque está pegado al mercado, no viene con un modelo americano que intenta implantarlo. El mercado en español es como es, igual en los parques temáticos. Disney fracasó en los primeros años en Estados Unidos. ¿Cómo se le ocurre que un francés va a ir a un parque con su familia y no puede tomar una cerveza o una copa de vino? En Estados Unidos es así, no hay alcohol, pero en Europa es algo normal, ¿no? Lo digo igual, en el parque Warner, cuando yo me hice cargo del parque Warner después de dos años de operación por la propia Warner, lo primero que hice fue despedir a todo el equipo. ¿Por qué? Porque la mayor parte eran norteamericanos o latinoamericanos que habían trabajado con Warner en aquellos mercados, pero que no conocían el mercado español, hasta el punto de que uno ni siquiera hablaba español y los comités de edición se le hacían en inglés. Entonces, hay que adaptarse al mercado. Entonces, cuando vas a otro país, primero conocer el mercado, conocer la idiosincrasia y ser, lo que ahora se dice, global. Hay que ser una compañía global, pero adaptada localmente a cada mercado. Yo quería plantearte, Jesús, que aquí estamos en esta mesa, pues personas de varias generaciones. Entonces, tú tienes una larga trayectoria, eres un senior y naciste en lo que se llama la generación del baby boom. No, un poquito antes. Yo soy de la posguerra. Eres de la generación de la posguerra. Nuestros alumnos son de la generación millennial, yo soy de la generación X, diferentes generaciones que pueden convivir en una empresa, en una compañía y que exige ese trabajo intergeneracional. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que los más jóvenes, millennials y Z, pues tienen una concepción del trabajo un poco diferente que lo que teníamos los que peinamos canas. Es decir, que el ocio, que tú conoces también, se balancea con el trabajo. Es tan importante, ¿verdad?, trabajar, que vivir. Y eso puede generar o está generando algunos problemas. ¿Cómo crees que, cómo estás viendo esta evolución en la que parece que algunos de los principios que teníamos tan anclados del esfuerzo, de la dedicación, empiezan a diluirse un poco? ¿O no crees que sea tan preocupante? Bueno, yo en primer lugar debo decir que en mi caso no se ha cumplido la maldición bíblica ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque todo lo que he hecho me ha gustado. Y yo, no sé, no voy a hacer el recuento ahora, pero he tenido más de 15 puestos de trabajo distintos, tanto en el sector público como en el sector privado. Siempre me ha gustado lo que he hecho, quizás le he visto el lado positivo de mi trabajo y el resultado es siempre he procurado tener proyectos, como decía antes, proyectos con propósito, que no solamente buscaban el beneficio puramente económico, sino también tener trascendencia social. Y para la sociedad, pero por otra parte yo además pienso que el tiempo es elástico, es elástico. Es decir, no es lo mismo cuatro horas bien gestionadas, bien administradas, que cuatro horas mal gestionadas. Es decir, yo he hecho, he tenido épocas en mi vida que tenía cuatro o cinco actividades. Cuando empecé, fui difú, era secretario general del Círculo de Empresarios, que es un think tank, era presidente de un fondo capital riesgo, era presidente de Fundación Créate, y al final encontraba tiempo todos los días para todas las distintas actividades, pero también para el ocio. Es decir, el ocio no es una alternativa al trabajo, son compatibles. Y hay tiempo para todo. Es decir, yo esa alternativa de vivir para trabajar o trabajar para vivir, no. Creo que se puede hacer trabajar, hacer algo que tenga sentido, estar orgulloso de tu trabajo y al mismo tiempo tener tiempo para divertirte. Y cómo importante ha sido la familia para todo esto en tu caso, ¿no? Eres una persona familiar, has creado una familia. ¿Cómo te ha ayudado en este balanceo a lo largo de la vida? Bueno, me ha ayudado... De entrada, yo soy hijo de una familia numerosa. Éramos diez hermanos. En una época, como digo, en la propia guerra, yo nací en el 43, y la guerra civil española sacó al 39. Entonces, las condiciones de vida en aquella época no eran las mismas que ahora. No teníamos las mismas comodidades. Yo pasaba frío, lo recuerdo en la escuela. En la escuela había una estufa que estaba el profesor, pero estábamos con mitones. Es decir, eso te hace... Te endurece ya desde pequeño y estar dispuesto a pasar sacrificios y que las cosas no te vienen dadas fáciles ni gratis, sino que te las tienes que trabajar. Y en mi casa, además, yo veía, yo era el quinto de los hermanos, veía que lo primero que hacían cuando llegaban del colegio era hacer los deberes. O sea, era ya como una costumbre. Te acostumbras. Las rutinas, es decir, si ya desde pequeño adquieres ciertas rutinas, ciertos comportamientos, eso te facilita mucho después en la vida. Es decir, la disciplina, el esfuerzo, el mérito, sabes que te lo tienes que ganar por ti mismo y que nadie te lo va a regalar. Y, bueno, después... Pues lo he traspasado a mi familia, efectivamente. Yo tengo cinco hijas, quince nietos y más o menos se vive ese espíritu de que ahora que viven en condiciones mucho más favorables que las que yo... Y yo no me cojo al final. Yo estoy agradecido de la sociedad, gracias a mis padres, pues una formación que me ha permitido hacer muchas cosas en 55 años que llevo trabajando. Pero ahora mis nietos, y por supuesto lo hice con mis hijas y mis nietos, yo procuro inculcarles la ansiedad del esfuerzo y que hay que ganarse, que no todo puede venir de que te lo den, sino que tú tienes que conseguirlo porque además tienes la obligación de devolver algo a la sociedad de lo mucho que recibes. Bueno, yo dentro de lo que usted ha hablado, he escuchado mucho la parte de la adaptación y ahí está mi pregunta, es cómo se está adaptando ahora lo que es el sector del ocio, del entretenimiento, a las nuevas tecnologías, como lo que es el metaverso, la realidad aumentada, que presentan una nueva realidad de cómo la gente se entretiene. ¿Cómo se están adaptando? ¿Cómo se pueden aprovechar esas nuevas tecnologías? Bueno, en primer lugar yo creo que la experiencia personal es importante, es decir, ver el Machu Picchu en metaverso o ver el Machu Picchu directamente, creo que la diferencia es muy notable, la experiencia personal de estar allí y verlo con tus propios ojos. Lo cual no quiere decir que yo esté en contra del metaverso ni de las nuevas tecnologías, pero creo que en el sector del ocio hay un factor muy importante que es la experiencia personal. Y por ejemplo, eso lo vemos en Puigdifú, donde, digamos que adaptamos las nuevas tecnologías, por supuesto que sí. En los espectáculos de Puigdifú hay unas puestas en escena sorprendentes, en parte porque utilizan tecnologías que están ahí, pero que nadie las sabe utilizar en un parque temático hasta ahora. Cuando ves algunos efectos especiales, esa tecnología no es nada disruptiva, lo parece que nadie ha tenido la creatividad, la imaginación de utilizar una tecnología para unos espectáculos en un parque temático. Pero por otra parte también se utilizan, es decir, por ejemplo, la iluminación, el videomapping, pues también es sorprendente cómo se utiliza. Es decir, yo no creo que haya una incompatibilidad, al revés, se puede utilizar, pero insisto, creo que en lo que es el ocio, la experiencia personal es muy importante y eso hace que se valore, por ejemplo, en Puigdifú se valora los visitantes, el 98% dice que va a recomendar la visita y el 94% que la va a repetir, lo cual es inaudito en un parque temático. No existe un factor de repetición como ese en ningún parque en el mundo. ¿Vives un momento dulce con el éxito de Puigdifú, tu penúltimo proyecto, por llamarlo de alguna manera, porque siempre estás abierto a involucrarte en nuevas aventuras empresariales, pero no todo siempre es momentos de ese tipo. Te ha tocado abrir empresas, pero cerrar empresas. Te ha tocado contratar, pero has tenido que despedir. ¿Cómo gestionar esos momentos complejos y cómo también conseguir que todo no pase por la mesa del presidente, por la mesa del consejero delegado? ¿Cómo delegarse? Dos cuestiones. Momentos diferentes y luego delegar también lo bueno, pero también delegar lo malo. Bueno, en cuanto a despedir, en primer lugar, quiero decir algo, porque a veces parece como que los empresarios lo que disfrutan es despediendo el personal, con lo cual es inaudito que se pueda pensar eso. Porque el empresario lo que quiere es crecer y contratar, y crecer, y contratar más personal. Es decir, a veces no queda más remedio que despedir. Y ese es un momento efectivamente triste. Es una sensación de fracaso, de que las cosas no han salido bien. Pero hay veces, y yo tuve una experiencia en una empresa que me quedé de una ingeniería, una empresa americana en la que trabajaba, pues que tenía 120 trabajadores y la empresa no era viable cuando me la encontré. No tuve más remedio que despedir a 15 personas. Pero si despedía a 15 personas, mantuve su trabajo a más de 100 personas. Mientras que si uno despide a las 15 personas, habría desaparecido de la empresa. Al final, gracias a Dios, en España tenemos un sistema social que los desempleados reciben su seguro de desempleo y la indemnización por despido, etcétera, etcétera. Y bueno, la oportunidad de acceder de nuevo al mercado de trabajo. Pero hay veces que no hay más remedio. Y si no hay más remedio es por el bien incluso de la empresa y del resto de los empleados. O sea, es una experiencia. Yo afortunadamente solo la he tenido en esa ocasión. No he tenido que despedir a nadie más en mi vida, con lo cual, pero yo entiendo que hay empresarios que no tienen más remedio que hacerlo y que no hay que demonizarlos por eso, porque lo que están intentando es volver a contratar de nuevo. Y en cuanto a la delegación, yo decía antes que hay que rodearse de los mejores. Personas que saben más que tú, por ejemplo, de marketing, un director marketing que se va mucho más que yo de marketing, un director financiero que tenga mejor mentalidad financiera que yo. Y una vez que tienes el mejor equipo, pues delegas, obviamente, pues si tú sabes hacer mejor que tú. Y una vez que has delegado, lo importante es que tienes que asumir la responsabilidad de sus errores. Porque si ellos cometen errores, al final el error fue tuyo porque quizá no elegiste la persona adecuada. Pero una vez que has creado el equipo, tienes que delegar, no puedes estar en todo, delegar, por supuesto, estar informado y si cometerán un error, el error es tuyo. Sabemos que este grupo es francés y digamos, ¿cómo ha sido la adaptación de este grupo francés en la cultura, digamos, nacional o de los empleados nacionales que han estado acá? Y quizás mi pregunta también tiene una parte B. A la hora de, quizás estamos ahora estudiando un MBA o estamos estudiando para ser futuros directores quizás de nuestras empresas y a futuro que también podamos enviar personal o abrir en otros países, ¿cuál sería tu consejo si delegar, enviar o personas que sepan mejores, que sepan más del tema mejor que nosotros o igual ir a un acompañamiento inicial? Entonces, mi primera parte A de la pregunta sería ¿cómo se ha ido adaptando, digamos, el grupo francés y también el mercado nacional, digamos, laboral nacional al grupo francés y viceversa? Y la parte B es cuando nosotros seamos directores en nuestra empresa pues, ¿cómo delegar a la hora de expandir nuestro negocio? Bueno, los franceses cuando llegaron aquí no conocían para nada el mercado español. O sea, cuando me contactaron hace siete años de hecho incluso estaban pensando en hacer el parque aquí en Madrid o en Toscana o en Salzburgo. O sea, mi labor fue ahí desde el principio informarles y convencerles de que eran mejores España que Italia o que Austria e incluso dentro de España en vez de Madrid en Toledo como finalmente se hizo, ¿no? Entonces, en la primera época pues es cierto que hubo bastantes franceses. ¿Por qué? Porque el diseño del parque lo han hecho ellos. Es decir, todo lo que es donde yo he podido ser más efectivo en este proyecto es en facilitar casi el cascarón. Es decir, las administraciones públicas, los permisos urbanísticos, encontrar los terrenos, comprar los terrenos, buscar socios, buscar bancos financiadores, etcétera. Que ellos ya tenían bastante montado, pero un socio español, un banco español, etcétera, ¿no? Pero ellos tenían que venir porque el diseño del parque es una obra suya porque es un parque que no existe en el mundo en Francia. Un parque sobre la historia de Francia allí y un parque sobre la historia de España aquí solo va a ser de espectáculos. No hay montañas rusas, no hay derrides, es decir, es un parque de espectáculos y incluso los guiones los redactan ellos. Se han empapado de la historia nuestra de España, por supuesto, con muchos asesores para no cometer errores históricos, pero al final el guión lo redactan ellos, lo cual tiene una ventaja y es que lo hacen con toda objetividad, se ponen en el lado español, pero sin complejos y sin prejuicios. Y al final hay que ver cuando vayáis cómo tratan la invasión napoleónica siendo franceses, la veréis, o cómo tratan la guerra civil, que al final la tratan de tal manera que al final hemos conseguido que este sea un parque de todos los españoles. Entonces, en cuanto a abrir mercados, obviamente yo creo que siempre necesitas enviar a alguien de tu empresa, de tu organización que la conozca, porque si vas a implantarte allí lo primero es llevar el espíritu, la política, los productos, los servicios de la empresa, pero siempre contando con gente local, eso sin duda. Y al principio, como ha ocurrido con franceses, pues al principio había bastantes franceses en Boudifú, en este momento ya en que el parque está funcionando normalmente la operativa, ya más bien es personal español, en este momento tenemos 750 empleados en Boudifú, en Toledo, yo creo que franceses, como mucho hay 10 y eso es, poco a poco, es algo normal. Si yo me implanto ahora en otro país, al principio tendría que llevar más personal de mi organización, pero pues poco a poco el personal local es el que, como decía antes, es el que conoce el mercado, el que conoce la idiosincrasia, la idiosincrasia, el que conoce a las administraciones públicas, a las instituciones financieras, etcétera, es personal de allí. Hay que confiar, elegir también, como siempre digo, elegir a los mejores. Con toda su experiencia, ¿qué consejo nos podría dar a futuros empresarios, directivos, líderes, que están tal vez cursando ahora un MBA, y tal vez, ¿cuál es el atractivo del ocio, del entretenimiento el día de hoy para estudiantes de un MBA? Bueno, yo lo que os quiero decir, creo que lo he dicho a todo lo que hagáis es hacerlo con ilusión, si no hay ilusión no os va a gustar vuestro trabajo y ver el lado positivo de las cosas, intentar participar en proyectos con propósito. Hay que ser emprendedores y no digo que seamos emprendedores que tengáis que crear por vuestra propia cuenta un negocio, una startup, sino que hay que ser emprendedores en toda vuestra vida, que es lo que me preguntaba antes Iñaki y la Fundación Créate, que nos dedicamos a promover el emprendimiento y la innovación en edades tempranas en el sector educativo, desde los 10 años, en primaria, secundaria, en bachillerato, porque lo que tratamos es formar personas que sean conscientes de que hay una sociedad y esa sociedad tiene unos problemas que entre todos los tenemos que resolver, es decir, aquí no solamente tenemos derechos, tenemos obligaciones, y hay que ser conscientes, ir por la vida alerta, ver qué cosas hay que se pueden mejorar y que tú puedes ayudar a mejorarlas y eso tanto como emprendedor como si trabajas en el sector público como en el sector privado, tienes que ser intraemprendedor, sector público mejorando el funcionamiento del sector público, mejorando la eficiencia del sector público, en el sector privado pues igual, mejorando la productividad de la empresa donde estés, porque al final, al final, y esto es lo que da la satisfacción personal, es cuando participas en proyectos donde ves ese propósito de hacer algo bueno para tu país y conseguir en definitiva colaborar para que el país sea más próspero y más justo. Jesús, has hablado de circunstancias, problemas, e incluso pues coyunturas, ¿no? Vivimos en una coyuntura económica especial porque la inflación está afectando pues a las familias, también a las empresas, porque tenemos que la, vemos que los tipos de interés suben, la financiación pues aprieta también a las compañías para crecer y existe casi una dualidad en la que la macroeconomía pues no da malas cifras pero la microeconomía pues hace que sea un momento complejo. ¿Eres optimista respecto al futuro por terminar esta charla con una, digamos, ilusión al respecto de lo que viene? Yo soy optimista, siempre he sido optimista, pero es que además no hay nada nuevo en lo que estamos viviendo, Yo recuerdo en los años 70 los tipos de interés al 18 al 20% y el país salió adelante. Pues ahora igualmente es decir, el problema que tenemos de inflación, efectivamente, todo quizá influido por una coyuntura que ha sido la guerra de Ucrania que es lo que ha hecho pues romper las cadenas de valor, las cadenas de suministro, la subida de los precios energéticos, pero esto lógicamente tendrá a normalizarse y yo soy profundamente creyente de que la humanidad, ya no digo España o América Latina o los países, al final solucionamos los problemas y parece que aquí hay un calentamiento global y que hay problemas que son insolubles. Yo confío mucho en las nuevas tecnologías también porque al final la humanidad tiene capacidad de desarrollar nuevas tecnologías que van solucionando los problemas y bueno, hay momentos disruptivos como ahora que incluso se habla de que la inteligencia artificial, el CHAP-GPT, todo esto que va a destruir puestos de trabajo, eso ha ocurrido siempre, la revolución industrial destruyó muchos puestos de trabajo pero se crearon otros, o sea, hay momentos en que efectivamente a corto plazo puede haber un efecto negativo pero a medio largo plazo eso se lo solucionará y encontraremos la manera de salir adelante y de bueno, y seguir y procurar aumentar el bienestar de toda la humanidad. Jesús Saiz es un ejemplo para todos nosotros también para los participantes en cualquier grado y posgrado de la Universidad Internacional de La Rioja de UNIR el talento senior también que representas es un ejemplo que todos los países deberían seguir a todos los que nos seguís muchísimas gracias especialmente a los alumnos que nos han acompañado hoy Martín, Janina a todos nos vemos en la siguiente convocatoria de Visión CEO